Guarajito Pinta te voy a dar Pinta te voy a dar Dale cuenta tu guaranjito Dale cuenta tu hermanito Tu mamá te va a pegar Del guaranjito dale sanguito Del guaranjito dale sanguito Pinta te voy a dar Pinta te voy a dar Pinta te voy a dar Anda vízale a tu mamá Anda vízale a tu papá Acá Acá Parque Papá 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 Feliz ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, por favor! 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 ¡Vamos, por favor!